Pinafarina es una firma de diseño de vehículos y de trenes de alta velocidad y constructora de carrocerías ubicada en Turín fue fundada en 1930 por el diseñador y constructor de automóviles Batista Pinafarina se trata de un vehículo eléctrico esta vez de una versión especial del Batista presentado el año pasado aún más exclusivo y con mejores trazos de diseño que el anterior vehículo presentado en el 2019 el nuevo Pinafarina Batista aniversario no sólo será muy costoso sino también muy exclusivo de hecho aunque te sobren unos 3 millones de dólares y te sientas tentado de comprar esta bestia eléctrica es posible que no puedas hacerlo dado a que Pinafarina solamente fabricará y venderá 5 unidades sin embargo quizás aún así podrías hacerte a una de las 147 unidades del Batista original que sale a la venta finales de este año y es más barato a un precio de apenas 2 millones de dólares al cambio el exclusivo Pinafarina aniversario mantiene la mayoría de las características de su antecesor la versión original del Batista que fue presentada en el 2019 esto incluye un sistema de cuatro motores eléctricos con una increíble potencia de 1900 caballos lo que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en poco menos de dos segundos según el fabricante de 0 a 300 kilómetros por hora en apenas 12 segundos con una velocidad máxima de 300 kilómetros por hora las diferencias entre el Batista original y el Batista aniversario se encuentran el diseño y la aerodinámica este nuevo modelo tiene lo que el fabricante le llama el paquete furiosa que incluye un alerón trasero más pronunciado más grande más enorme en partes de fibra de carbono lo que lo hace más aerodinámicos según el fabricante también se redujo el peso del hiper auto en casi 10 kilogramos también se lograron hacer sus llantas pasar de 20 pulgadas a 21 pulgadas lo que lo hace un vehículo con unas llantas más grandes por último cuenta con una autonomía de un rango aproximado de unos 500 kilómetros kilómetros entre carga y carga bicaja i i i i i i Gracias por ver el video.